Bienvenidos, The Data Community Show. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? La verdad, nosotros esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros estamos muy bien y bien apuntados ya para debatir un poquito en el tema del día de hoy, el cual no les voy a decir todavía cuál es, sin antes decirles que si no han escuchado el capítulo de la semana pasada, Data Science Manager versus Data Science Expert, vayan y escúchenlo. En realidad nos interesa mucho su opinión. Si están en uno de estos roles, vayan, denle like, suscríbanse, compartan y, pues, bueno, luego ya vienen y ven este capítulo y se enteran de todo lo que vamos a platicar. ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿qué tal, Teresita? Hola, Rubén. Estoy muy bien y, pues, muy entusiasmado por el tema que vamos a tocar hoy. Y también invitarlos a que vean los capítulos anteriores y si ya vieron capítulos de la temporada pasada y antepasada que les interesó y quieren recordarlo, también pueden volverlos a ver y a escuchar. Claro que sí. Y tú, Rubén, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ansioso por el tema del día de hoy. Espero que no nos van a ir después de esto. Híjole. ¿Quién sabe la IA de YouTube, de Spotify, de Facebook? De todos lados. Cómo nos vaya a tratar con este tema. Pero, pues, bueno, ya que introducimos la IA, pues, vamos a hablar ahora de un tema bien chido. Desarrolladores, usuarios y charlatanes dentro de la inteligencia artificial. Creo que hay mucho de dónde agarrarnos para poder empezar, ¿no? Mucho, muchísimo. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Antes de empezar, es una definición que yo sé que obviamente hay referencias en diferentes libros y tienen bastantes similitudes algunas y son pequeñas las diferencias, pero también a la vez es una definición que ha ido evolucionando, ¿no? A través del tiempo y lo seguirá haciendo. Aquí podríamos decir, a ver qué es inteligencia, ¿no? Cada vez que hablamos de esta pregunta, ¿cómo definiríamos inteligencia? Los académicos siempre se van hacia el granito, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es artificial? Y en conjunto, ¿qué es inteligencia artificial? Por eso está chida la pregunta, ¿qué entendemos por inteligencia artificial acá en el mundo de los humanos? No, y eso nos lleva a hablar de cosas todavía más filosóficas como inducción, deducción. Ya nos perdiste, Teresita, lo siento. Adiós. No, 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 no. Los tipos de pensamiento, ¿no? Que en realidad resumimos que todo es deducción, pero también hay otros, como mencionabas, la abducción, o la abducción, ¿no? Que no tiene nada que ver con la extraterrestre y nada por eso. No, dices la abducción y yo me imagino al extraterrestre llevándose a la bajita. Ándale. No, aterricemos en el mundo mortal. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Mira, yo pienso que abajo, como aterrizando el tema, es la forma que tenemos los seres humanos de imitar la inteligencia humana. Inclusive, vamos, ahorita es imitar la inteligencia de un ratón o de lo que sea. De lo que sea. De lo que sea, porque tratamos de que las máquinas generen conciencia y no de conciencia de estilo o el T2 o algo así de Terminator, ¿no? Sino que por lo menos, si te están viendo a ti y están sonriendo, están sonriendo, digan, ah, Teresita está sonriendo, sin que haya un humano diciendo, Teresita está sonriendo. No, y en general creo que esta la pudiéramos, también más que emulación, sería como una, esta capacidad de una computadora, ¿no? Para tomar decisiones con la información que tiene, que estas pueden ser modelos matemáticos, reglas, etcétera, ¿no? Esta automatización de estos procesos. Digo, si nos damos como una, algo muy práctico, ¿no? Pensándolo como desde ese punto de vista. Porque si hablamos de aplicaciones totalmente, ¿no? Con las que mencionaba Mike, saber si estamos sonriendo, si estamos tristes, si estás llorando viendo una película o no sé, ¿no? Incluso si estás diciendo palabras antisonantes o no, groserías, ¿no? Los textos, pues, todas las técnicas de Natural Language Processing, detección de objetos, ¿no? Podríamos listar 20.000 aplicaciones diferentes, hablando de algoritmos desde cuestiones de estadística hasta cuestiones de Deep Learning, ¿no? De arquitecturas profundas. Entonces, por eso digo, esa nada más de darle como la capacidad de la computadora, creo que pudiera ser una generalización, no tan precisa, pero al menos dar una idea. Y ahí es donde, en mi opinión, comienzan las bases, ¿no? Por ejemplo, pensando desde la lógica, la lógica racional, y pasando por la lógica de primer orden, ¿no? O sea, ya teniendo todo esto de los predicados con que las máquinas, y eso está pasando en los sistemas operativos, por ejemplo, ya están utilizando ciertas lógicas para ver qué pasa con esto, como, por ejemplo, los artigos, los sistemas operativos de robótica y todo eso. Pero, realmente, en mi opinión, las máquinas siguen siendo máquinas así planas, ¿no? De artificial, la inteligencia artificial es la inteligencia natural, porque sigue siendo el humano controlado todo por humanos. ¿Y cómo hace FIT la ciencia de datos o cualquier cosa que tenga que ver con datos dentro de la inteligencia artificial? Pues yo diría que las aplicaciones de tareas específicas, ¿no? Digamos, si tu objetivo es hacer control automático de un semáforo, pues necesitas un algoritmo, un modelo que te pueda clasificar, contar carros, ¿no? No le importa qué tipo de carro, no le importa qué marca, ¿no? Si acaso lo único que le importa es la velocidad y cuántos pasan el flujo que tiene de automóviles por minuto, ¿no? Entonces, si lo vemos con esa perspectiva, pues pudiera ser una generalización ahí, ¿no? Y más que todo es, actualmente se está utilizando como una ayuda para las tareas humanas, porque hay muchas cosas que las máquinas son muy eficientes para hacer, valga la redundancia, computaciones extremadamente eficientes y, pues, por ejemplo, pueden encontrar patrones que nosotros a simple vista, por ejemplo, ¿dónde está Waldo, no? Si se le entrena al algoritmo este puede encontrar a Waldo inmediatamente, nosotros, por eso es un pasatiempos, nos tardamos un ratito más. Pero realmente son reglas, inclusive los patrones pueden venir de etiquetas y aplicación de algoritmos matemáticos o de que los mismos algoritmos vayan descubriendo las propias etiquetas para así puedan tomar decisiones o clasificar o hacer lo que se les haya indicado que hagan. Y digo, a veces parece que, como que nos vemos en las aplicaciones más complejas, ¿no? Pero me acuerdo mucho de los principios de la robótica o cuáles son los objetivos de la robótica en general, que también hacer un bot y eso es un robot, ¿no? O sea, es lo mismo, pues. Este, pero el objetivo de la robótica como tal cuando nació es los robots tienen que hacer las tareas que los humanos no deberían de hacer. Ay, yo pensé que ibas a decir las tres leyes de... No, digo, es que, bueno, aparte de las tres leyes... No, pero es que, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos... Y no quiero, espero que no se malinterprete mi comentario, pero hoy en día siguen habiendo cadenas de producción de juguetes que conocemos que hay muchas fábricas en Asia donde hay personas que están espalda con espalda armando un juguete. O algo, ¿no? Con las manos, que es algo totalmente rutinario. Y entonces tú dices, ¿por qué una persona debe estar 12 horas espalda con espalda ensamblando todo el tiempo cuando una máquina lo puede hacer perfectamente? Inclusive, retomando tu idea, ¿por qué muchas ensambladoras están viniendo a México o hasta América Latina? ¿Por qué no? Por ejemplo, en Alemania y Estados Unidos tengo entendido que, por ejemplo, los empleados que están armando en las plantas ensambladoras, están armando los vehículos, no pueden pasar de, por ejemplo, la altura del hombro a los brazos. Ves a los obreros mexicanos y están casi como chagos haciendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se van a jubilar o algo, sí tienen muchísimas lesiones en sus manguitos rotadores, que la espalda y todo eso. Y los robots solo... Es interesante ver cómo fueron programados para los puntos de soldadura. Vámonos, lo siguiente, ¿no? Que otra vez, que son trabajos muy rutinarios, ¿no? Y ese es el punto. Imagínate también los famosos controles de tráfico, ¿no? A veces hasta, como decías, hay patrones que no logramos ver y es que, obviamente, un ser humano tiene mayor capacidad que una máquina para contar carros. Claro que la tiene. Aquí el problema es cuánto tiempo puedes mantenerte concentrado, ¿no? Con una tarea rutinaria. Nuestro cerebro para tareas rutinarias tiende a distraerse fácilmente cuando algo es muy fácil de hacer, muy rutinario, ¿no? Cuando no es el reto. Y para eso, digo, este tipo de algoritmos funcionan para eso, ¿no? Ahí entra algo que a menudo confundimos, ¿no? Porque eso puede ser programático. O sea, eso de que estén contando carros y así. Pero si pasa una mamá con la carriola, esa ya es una decisión que debe tomar el contador, ¿no? La tomo como carro o como persona o como carriola de niño, ¿no? Esa yo creo que es la... Para mí, yo creo que sería la diferencia entre saber si estamos hablando de algo... Es que no sé cómo llamarlo. Que está programado para que haga una única tarea o de algo que ya está... De propósito específico, ¿no? Ajá. O algo que ya está entrenado para una toma de decisiones dependiendo de lo que se le presente. Justo has dado en el clavo cómo definir algo artificial de algo que es inteligente. Un ser humano va a decir, no, esta es una señora que va con su niño o algo así. Puede ser que el sistema de inteligencia artificial se le haya dicho, si pasa de, no sé, metro y medio, ya puede ser una bicicleta. Ya tómalo como vehículo. Y es porque se le enseñó a hacer eso. Y ahí es donde vienen las grandes diferencias. Por ejemplo, el ser humano tiene intuición. Hay cosas que nosotros a veces cuando estamos trabajando por intuición o por el famoso educated guess, podemos resolverlas porque es la vivencia. Las máquinas aprenden del pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas tareas que son tan sencillas, ¿no? Como contar carros. Si pasaron 100 carros en un minuto y tú dijiste 101, pues en realidad no causa un mayor efecto, ¿no? Y puede ser que fue esa carriola porque el sistema no estuvo lo suficientemente robusto, ¿no? Para detectar eso. Pero al final del día, lo que tú querías hacer era controlar el tráfico, ¿no? Entonces, a veces creo que no nos debemos encasillar cómo entender la aplicación perfecta. Y en estas aplicaciones rutinarias del día a día, pues es donde la inteligencia artificial tiene el mayor logro, ¿no? Que es hacer estas actividades rutinarias todo el tiempo, 24-7, sin cansarse, ¿no? Y con el mismo nivel de concentración o de confiabilidad, por así decirlo. Bueno, a menos de que estás gastando mucha luz, ¿no? Y hay los GPUs que estén al tope calientes, ¿no? Y luego aquí vienen los haters, ¿no? Y luego aquí vienen los haters, ¿no? O sea, ok, ya tengo un robotito que me controla el tráfico. ¿Y qué pasa con la persona que estaba antes ahí dando las señales de para allá y para acá? ¿A qué te refieres, Teresita? ¿Que estás diciendo que si la inteligencia artificial va a hacer perder trabajos a las personas? Yo solo digo lo que la voz populi dice por ahí. Soy la encargada voz populi. Efectivamente, dense cuenta de que, por ejemplo, hay dos estilos de empresas, ¿no? Les voy a poner un cajero de banco en Estados Unidos que ya hay cajeros, no los ATMs. Hay cajeros que tú vas a cambiar cheques, revisan la firma y todo, y automáticamente hacen todo lo que antes hacía un cajero. A ver, aquí en México hay algunos, ¿eh? Digo, ya haces todo tú prácticamente ahí, necesitas formarte con la persona. Bueno, sí, los de ciertos bancos. Depósitos y todos esos. Sí, los depósitos. Pero, por ejemplo, todo eso ha ido reemplazando a las personas. ¿Y qué pasa con esas personas que han sido desplazadas, no? La inteligencia muchas veces de ver las firmas, porque si ponen a gente como yo a comparar las firmas, una computadora va a decir, nunca va a decir, esta es la firma de Mike. En cambio, los cajeros más o menos, sí, sí, más o menos, es como que es tu firma, ¿no? Pero, por ejemplo, también se les tiene que educar a las personas a adaptarse a las nuevas tecnologías. Y no es que haya haters, que sí los hay y es... Mira, haters siempre va a haber. Yo esto más bien lo resumiría como revolución industrial, ¿no? Entonces, yo creo que más bien todos los haters no conocen la historia. Así de sencillo. ¿Se aceptan con el interés negativo de haters? No, simplemente porque a través de la historia siempre ha pasado, ¿no? Cuando llegaron, o sea, al inicio, pues obviamente cuando teníamos ya los animales de mula para los molinos y eso, cuando ya fueron actualizados por máquinas de vapor, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Todos los trabajos que han ido pasando no es nada nuevo. Ha sido, este, ha ido pasando a través de la historia bastantes veces y va a seguir pasando. Lo que sí es cierto es, están desapareciendo trabajos que al día de hoy existen personas, que lo están haciendo, es cierto, pero también se están creando muchísimos nuevos empleos. Prácticamente así de 10 años, ¿quién había visto posiciones de Machine Learning Engineering o Data Scientist, ¿no? No las había hace 10, 15 años como tal. Tenían otras áreas, eran perfiles diferentes con similitudes, pero no como tal este tipo de posiciones. Y así va a seguir pasando, ¿no? Entonces, aquí como decía Mike, ¿no? Creo que sí, ahí en ese punto sí, sí tuve mucho la razón de decir de qué forma como sociedad vamos a velar por esas personas para la adaptación, ¿no? De ahora sí que a los nuevos, pues a las nuevas reglas del juego. Sí, creo que unas podemos responder más rápido a esa adaptación y otras, pues, les va a costar un poquito más de trabajo, como todo, ¿no? O sea, siempre, y ya eso es entrar en temas sociales, sociopolíticos tal vez, socioeconómicos tal vez, este, que sí, o sea, para unas personas definitivamente va a ser más fácil que para otras, pero pues, it is what it is. Me hicieron recordar a un capítulo de Simpsons, cuando Mero se hace camionero. En realidad, no sé si ya lo vieron o no, estoy haciendo un mega spoiler, lo siento de una vez. Pero es que son car... o sea, ya en realidad se manejan por una máquina, ¿no? Todos los camiones, entonces en realidad dicen que ningún camionero, ya ninguno trabaja porque pues todo lo hace la maquinita. Y entonces, pues bueno, ya se imaginarán cómo termina el capítulo, ¿no? Que te caigan porque dicen que te vas a meter en problemas. Con spoilers, ¿no? Pero bueno, ahí lo que manejan está interesante en ese sentido, ¿no? De cómo, obviamente al inicio no es de que, ay, sí vamos a quitar a todos los humanos y ya, sino que es una sinergia, ¿no? Al inicio, tiene que ver una sinergia y algo híbrido. Todavía tiene que ver, para cuestiones delicadas y más cuando existen personas involucradas. Ahí es donde no es lo mismo que te equivoques en un sistema de recomendación de marketing para ver a qué destino te ibas a ir, si Europa o Asia, ¿no? A que te equivoques, pon el alto o pon el SIGA, ¿no? Entonces, dependiendo de la delicadeza, pues obviamente vas a tener gente aún al inicio teniendo esta comparación, ¿no? De ver, este, pues como tener un double check, ¿no? Máquina y el double check de la persona. No, y qué interesante que mencionas eso, porque está apareciendo y acaba de haber contratación masiva de una empresa que se está dedicando a etiquetar el data labeling. Entonces, este, por ejemplo, ya existía con el Amazon Mechanical Talk, que gente que te paga Amazon por clasificar imágenes, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por etiquetar, y esa es otra cosa que la gente podría buscar este tipo de empleos que, digamos, si no son extremadamente bien pagados, pero, por ejemplo, para, en lo que estás chateando, estás tuiteando, haciendo lo que quieras hacer, puedes ir clasificando imágenes. Y eso es muy importante, por ejemplo, para las cuestiones de Machine Learning, donde necesitas que la data esté bien etiquetada, y esto requiere intervención humana, porque, seamos sinceros, mucho de las etiquetas con las que están viniendo, por ejemplo, por lo menos para los entrenamientos, deben de venir de un ser humano, de un experto, pero en muchos casos no se necesita un experto, o sea, necesita alguien que lo vea y que diga, no sé, esto es un avión, esto es una vaca, lo que sea, ¿no? Eso pasó a los inicios de la ciencia de datos, ¿no? O sea, de que empezaron a usar esta práctica para hacer cosas, el caso de Netflix, ¿no? Y por qué falló Alpha en Amazon, que es la misma serie, House of Cards, pero en Netflix decidieron tener personas todavía. O sea, sí, los datos me dicen que esta persona tiene que ser el director, y que este tiene que ser el actor principal, y que estos otros actores tienen que ser parte del elenco. Pero no le dejaron todo a los datos, o sea, hubo todavía la persona ahí encargada de, a ver, si es cierto esto o no. Y entonces, ¿cómo voy a aplicar esto que me dicen los datos? O sea, ya me dijeron quién, pero pues yo le voy a poner todavía mi toque característico como ser humano, ¿no? Alpha hizo lo que los datos le decían, y por eso fracasó. Le faltó ahí todavía el detalle de la persona humana. Algo así. Y eso nunca, y eso hasta que tengamos la inteligencia artificial dura, si es que la llegamos a tener algún día, este, vamos a necesitar... Y es que también, sí, no, y es que también tenemos una simplificación abismal de los problemas en la actualidad, ¿no? Y uno va a decir, oye, pero para algunos sistemas de recomendación, estás viendo, no sé, dónde nació, a qué hora se conecta, redes sociales, a qué hora se postea. O sea, pues sí, pero todavía hay variables que no podemos identificar al día de hoy, pues tenemos que simplificar al problema con lo que tenemos. Exacto. O que no sabemos que, por ejemplo, en el futuro... Problemas de privacidad, aparte que en el futuro hay información que todavía ve más... Llevando agua a mi molina, no, no, no. Hay información que no sabemos que todavía, que en el futuro se va a poder utilizar. Por lo mismo que decías, ¿quién iba a decir hace tantos años un data engineer, un data scientist, un machine learning? No se sabía. Existían los roles, sí, pero con otros nombres y otras atribuciones. Entonces, pues sí, ahí vamos. Como tú dices, los historiales de búsqueda, ¿no? Simplemente, ¿cómo vino Google a revolucionar todo eso solamente al utilizar el historial de búsqueda? Eso fue un antes y un después, simplemente, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Muy bien. Oigan, ¿y en la actualidad quién hace inteligencia artificial? Oigan, ¿quiénes somos? Somos partícipes del desarrollo de la inteligencia, desarrollo-evolución, ¿no? De la inteligencia artificial. Ambos, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ya sea como víctima, perdón, como personas que están siendo estudiadas o personas que están aplicando todo esto, pero todo el mundo, realmente. Somos el dataset. Somos el dataset, realmente somos el dataset. Ahora, si te refieres a la investigación y desarrollo, ya no es cuestión de academia o de ciertas empresototas. Ustedes pueden ver cuántos trabajos hay. No sé si a ustedes les llegan ofertas de trabajo, pero hay muchísimo de... Ya no solo de lo que hablamos hace dos podcasts de Machine Learning Ops. Estamos hablando ya de operaciones, de cosas ingenieriles y de investigación y desarrollo de Machine Learning aplicado a las empresas, a las necesidades de las empresas. Entonces, depende a qué te refieras. Y no solo hablo... Sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque ese discurso está mucho ahorita, ¿no? De lo que dicen, de... Ay, todas las empresas están haciendo inteligencia artificial, ¿no? Y eso está afectando también mucho al ecosistema y eso es lo que provoca los AI Winters, ¿no? Los inviernos de inteligencia artificial. Porque hay que tener cuidado con el hype. Siempre hay que tener... Una cosa es desarrollar como tal los algoritmos de inteligencia artificial. Y ahí sí, la verdad, yo pondría que la minoría son las empresas. Y en gran mayoría sí son, ahora sí, que la academia, ¿no? A nivel mundial. Claro que hay unas empresas que podemos totalmente... Y eso está irrefutable. Facebook tiene sus propios departamentos de R&D, ¿no? De Research and Development. Google, claro que los tiene. Porsche, también los tiene. Las automovilísticas también, ¿no? Llegan a tener sus departamentos de investigación. Y obviamente la academia, ¿no? Que es a lo que se dedica 100% y que es... Ahora sí que es su naturaleza, ¿no? Aquí también para llegar a un punto de poder hacer en realidad Research and Development, necesitas quemar dinero. Muchísimo, muchísimo. Pero ahí te voy a dar... Te voy a hacer una aclaración. Tal vez basado en mis propios sesgos. Pero... Digamos la academia... Digamos la experiencia personal. La experiencia personal. La academia se basa mucho en el performance de la Curacy, por ponerte un ejemplo, ¿no? En la industria sí importa mucho, por ejemplo, que tengas nivelado tu sesgo, tu varianza, etcétera. Pero también el deployment, la producción, que a la academia le importa un pepino, todo eso. Y fíjate que yo lo que he estado viendo, al menos desde mi experiencia, desde mi visión, hay empresas ya medianas que están intentando, digamos, meterse a esto. Tal vez necesitan mucho entrenamiento, mucha asesoría, pero ya están intentando resolver problemas con esto. Como tú decías, tal vez no de la manera óptima o que haya mucho hype, pero es que realmente ha existido. Si tú lo ves, los BI y los data miners de los ochentas y noventas, ya aplicaban cuestiones de machine learning. Lo único es que ahora ya es como a mayor escala. Pero, por ejemplo, ahí estás hablando de aplicaciones de estadística, ¿no? Aplicaciones de algoritmos, más no desarrollo de los algoritmos como tal. Pues sí, sí tienes razón en ese punto. Pero la academia se está basando más en qué tan eficiente y tan correcto es el algoritmo y en la industria, por lo menos para la industria en general, no los sistemas en tiempo real ni donde intervengan humanos. Pues no le importa tanto ese Acura hasta cierto punto, porque tampoco ves de perder clientes, porque mi modelo tiene un bias cañón, ¿no? Pero también los algoritmos donde se están desarrollando, por ejemplo, involucrados en kernels y todo, que son muy lentos en todo por su misma naturaleza ultradimensional, para la industria a veces dices, ¿sabes qué? Para mí es aceptable que no estén tan chidos, pero que tengan un cierto nivel y que yo los pueda deployar a producción bajo ciertos costos. Creo que podemos recapitularlo como... Perdón, Teresita, ¿te ibas a decir algo? Sí, yo desde mi humilde punto de vista, creo que a veces ese hype que tú dices es todos estamos haciendo inteligencia artificial porque llamamos a eso el hecho de agarrar la librería de Python, Scikit-Learn, y hacer algo con un Random Forest o algo con, no sé, con otra librería, NLTK, ¿no?, para Natural Language Processing. Y ya porque estamos haciendo eso y porque tenemos un modelito pequeño, ya decimos que estamos utilizando inteligencia artificial o que somos una empresa que hace inteligencia artificial y como es una palabra que llama, pues obviamente lo pones en tu página web y dices a las personas que estamos interesadas en eso, les das un mensaje de que, oh, estoy trabajando con inteligencia artificial, cuando en realidad, pues, yo no llamaría a eso inteligencia artificial, dependiendo de la aplicación, pero no creo que sea así. Sí, díganme lo contrario. No, no, digo, sí estoy de acuerdo contigo, pero si nos vamos al librito, ¿no?, y están usando un algoritmo de Machine Learning, decimos, mira, están usando un algoritmo, por más sencillo que sea, un Logistic Federation o lo que quieras, para hacer una aplicación por medio de Machine Learning, eso está dentro de inteligencia artificial, por lo tanto, la empresa está usando inteligencia artificial para una solución, ¿no? Si nos vamos como a la estricta definición, y es que hay un punto que nada más quiere comentar aquí, perdón, Mike, ahí voy, con lo del end-to-end, ¿no?, la aplicación de inicio a fin, porque una cosa es desarrollar el algoritmo, ¿no?, que sabemos que es la naturaleza de la academia, ¿no?, y era lo que está diciendo Mike, que el deployment le vale, ¿no? Y eso es algo así. En la mayoría de los casos estamos generalizándonos así. Sorry, Karen, pero es cierto. Déjenos su opinión. Pero también es cierto que la parte de la industria es necesaria cuando ellos bajan esta teoría, estos algoritmos, y ya lo prueban, ¿no?, y dicen, ok, si funciona bien o no en la realidad, en la práctica, en el día a día, ya con millones de personas, sino en un ambiente controlado, ¿no? Entonces, obviamente el desarrollo de la inteligencia artificial creo que lo podemos, si nada más nos quedamos como en lo teórico, pues obviamente sería solamente academia, ¿no? Pero si vemos como todo esto de inicio a fin, desde la concepción del algoritmo hasta la prueba ya en ambiente real y la adaptación futura que puede llegar a tener las optimizaciones, pues ya ahora sí estaremos todos involucrados, ¿no?, en el desarrollo también de la industria. Y ahí es donde el gobierno o los gobiernos deberían de ser este puente entre todo lo teórico que hay de las academias con las industrias, ¿no?, que desgraciadamente no sucede así por 20.000 factores. Y estoy diciendo los gobiernos porque son los que tienen los recursos e infraestructura para hacerlo. Yo sé que no son los únicos, yo sé que no son los únicos, pero son los que tienen ahora sí que la carrera más avanzada que les valga. Esa es otra historia y no voy a hablar de política. Pero, 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 ¿quiénes son los que llevan la delantera en ese puente? Las empresas privadas, multimillonarias, que tienen sus departamentos de investigación y están quemando dinero, pero bien enfocados. Otra vez, me puedo ir a los departamentos de Meta, a los departamentos de Microsoft, ¿no? Ellos son los que están cuidando y ya tienen toda la integración de principio a fin. Todo lo tienen en casa. Mira, bueno, es que fue, fue, es bastante, pero regresando al punto de Teresita, es que ahí es la diferencia entre el desarrollo y evolución y los usuarios. Por ejemplo, para mí alguien que usa Scikit-Learn para ser algún, digamos, un analista de datos, por decirlo así, está haciendo uso de data mining porque no está, su algoritmo no va a ser bien entrenado, está usando tal vez modelos pre-entrenados, quitando el transfer learning ni nada de eso, está usando modelos ya, ya utilizas, pero ciertamente hay muchas personas que dicen, ah, ya hice, inclusive lo dejan en Jupyter Notebooks, ¿no? En Zeppelin o lo que sea, dejan ahí sus programitas con las peores prácticas de desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora, regresando con el tema de, de los gobiernos, híjole, no sé el qué pensar en esto porque los, sí, los gobiernos se están invirtiendo, pero los que tienen dinero en casi todos los países del mundo son los militares y no los están usando para buenas cosas. Dios, pero aquí, más que nada que el gobierno invierta, yo me refiero a que ellos deberían de ser los creadores de los puentes, porque el dinero está en la industria, sea el armamentista o cualquier otra, ¿no? Entonces, si ellos creasen un ambiente adecuado para incentivar esa inversión, ellos son los que deberían de velar por crear esos puentes, ¿no? Porque a mí lo que me ha tocado ver siempre en la academia, muchas veces dicen, es que las empresas no nos hacen caso, no hacen las cosas como nosotros queremos, ¿no? Y los de la industria es, los de la academia, todo lo ven muy teórico, no vienen, no bajan nada a la práctica, pero nadie quiere caminar a ese punto medio. Y entonces, tú le preguntas a los de la industria, pues que lo de la academia se baje, ¿no? Sienten que están en el Olimpo, aunque sea el cerro, y no bajan. Y luego dicen los de la academia, no, pues es que los de la industria aquí son los que tienen que venir hacia nosotros. Y es una pelea de egos que falta un puente. Por eso, ahí es donde yo me refiero, que quien debería de conseguir el puente por obligación moral o principios, como ustedes quieran decirlo, debería ser el gobierno. Bueno, no lo hacen. Bueno, estoy hablando aquí de la situación de México en particular, ¿no? No lo hacen. Eso que están hablando ustedes, perdón, Mike, es como si lo aterrizamos al mundo de la ciencia de datos, es lo que nos pasa en el Social Data Challenge, que por cierto, si no saben que tenemos esta iniciativa en la comunidad, la tenemos. Es un evento que hacemos cada año, donde incentivamos a los equipos a que desarrollen un proyecto para resolver una problemática social utilizando ciencia de datos, inteligencia artificial. Lo que pasa aquí en las primeras fases, siempre es que les decimos, diseñen, háganos como un bosquejo de lo que va a ser su proyecto, ¿no? Y entonces, la mayoría de ellos, pues, bien ingenieriles, este, ¿no? Y voy a resolverles lo que es la corrupción en el Estado y voy a hacer esto y esto y esto y esto. Después, solemos darles un taller de cómo funciona la parte social, porque, pues, obviamente, si van a responder a un problema social, pues, tienen que saberlo, ¿no? Y entonces, todos salen, casi me refiero al 100%, pongámosles el 97%, salen pensando que su solución que pusieron al inicio no es la adecuada porque ellos no contemplaron muchos factores. Porque una cosa, como dice Rubén, es hacerlo en un ambiente controlado y otra cosa, pues, ya es realmente tocar base con el entorno donde lo van a implementar, ¿no? Y ahí ellos, definitivamente, la mayoría opta por mejorar su solución, cambiar su solución. Y esto creo que pasa mucho aquí, ¿no? En la academia no están tan familiarizados con lo que pasa en la industria y en la industria no están familiarizados con lo que es la investigación. Entonces, pues, ahí hay choques. Siempre hay choques de ese tipo y, pues, yo creo que es un retroceso. A lo mejor no es retroceso, pero si no retrocedes, pues, simplemente no avances. Pudiéramos decir que el avance vendrían siendo las empresas que invierten en sus departamentos de Research and Development, ¿no? Sí. Y que liberan la información al público, porque de nada sirve que tú estés desarrollando. Te entiendo perfectamente, Mike. Te entiendo perfectamente de la contribución, pero ellos lo ven como su propiedad intelectual o secreto industrial, ¿no? Depende. Adelante. Dale, Mike. Bueno, casi siempre de los proyectos, cuando se liberan es cuando más feedback tienen, ¿no? O cuando más probabilidades tienen de probar que están mal. Porque todo el mundo piensa que está bien, pero prueban que están mal, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con los coches inteligentes, ¿no? Que ellos los prueban en una calle sola. Y el coche sí se para, si el semáforo se pone en rojo y todo. Pero, ¿qué pasa cuando ya salen al mundo exterior en una autopista y donde llegan a un cruce peatonal y pasa un niño y ellos no se detienen? En sus entrenamientos no pasaban niños, ¿no? Porque no hay... Hubo un caso de Tesla. Es que hubo un caso de... Perdón, Teresita, por interrumpir. No, dale, dale. Hubo un caso de Tesla que me dio muchísima risa porque no contaban con México. ¿No? Y es que el carro se iba deteniendo pero porque era una troca donde llevaba a personas atrás que iban saliendo de una construcción y él iba sentado en la mera orilla, ya ven, con la tapa abajo y con las piernas colgando. Entonces ellos iban agarrados así y digo, eso es relativamente normal verlo aquí, aunque no esté bien. El problema es que el carro avanzaba y detectaba un peatón y se frenaba, ¿no? Y avanzaba y detectaba un peatón y se frenaba. Pues no había fallas, estaba detectando un peatón. Nada más que el contexto de que iba a subir un carro. No lo previeron. No lo previeron. Sí, era un caso muy raro. Sí, sí, sí. Pues esto pasa. Pero digo, al menos en el desarrollo, sí, algo que también quisiera dejar claro es, sé que la academia está diseñada para enseñarte a hacer el desarrollo de inteligencia artificial o cualquier área. Eso es subjetivo, ¿no? Pero no está limitado. Porque a mí me ha tocado conocer gente que ha estado en la industria, que a lo mejor no tiene un grado académico de maestría o no tiene un doctorado, pero que desarrolla ciencia, ¿no? O sea, la ciencia no es exclusiva de la academia y de los grados que tú tengas. Incluso hay gente con grados que no sabe hacer ciencia, pero bueno, eso es otro tema. Este, y solo sabe hacer papers, ¿no? Otro tema. Muy bien. Pero bueno, a lo que vamos con esto es que también hay muchísima gente en el día a día que de una forma empírica está desarrollando ciencia y que adquiere el conocimiento por medio de su experiencia necesaria para fundamentar esos avances, ¿no? Entonces, sí pudiéramos decir que el camino más rápido para aprender pudiera ser la academia por todas las bases que tiene, pero no es el único, ¿no? También en la industria hay muchísima experiencia para desarrollarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Oigan, ¿y ustedes usan inteligencia oficial? Todos los días. ¿Cómo es donde? ¿En qué la utilizan? Cuenten, cuenten. Donde perdimos toda la privacidad de datos. No, ya le va a dar un ataque al corazón a Mike. Sí. ¿Lo estamos usando o nos están usando? Esa es la pregunta correcta, creo yo. Buena pregunta. Sí, sé que. Yo creo que es el ciclo de la ciencia, ¿no? Pruebas, te prueban, pruebas, te prueban. Es básicamente el paso del empirismo a la ciencia, ¿no? Pero mucha gente, no voy a hablar qué uso o qué no uso, pero mucha gente usa, por ejemplo, Siri o usa Alexa. Son aplicaciones de la vida real o, por ejemplo, inclusive en las camaritas, en las cámaras de los celulares o si hay algún fotógrafo, cuando detecta rostros, ese cuadrito que aparece es inteligencia artificial. Entonces, está en todos lados, realmente la utilizamos, inclusive en los relojes que están midiendo nuestros pasos o en los audífonos inalámbricos que tenemos. en muchos lados hay... Prácticamente se está abusando en todos lados ahora. Y cada vez será más, ¿no? Por las aplicaciones que hay, ¿no? Que se están utilizando... Bueno, las nuevas técnicas que han estado utilizando en algunas series de Disney, ¿no? De cómo están haciendo las cuestiones de los efectos especiales para reducir la carga del trabajo ahora sí que de los artistas digitales que tienen que estar modificando frame por frame. Todo ese tipo de técnicas cada vez se van optimizando, ¿no? Sí, y aparte también es porque cada vez les estamos soltando más datos, ¿no? Más carnitas. Entonces, hay más cosas tanto para... ¿Cómo se dice? Hacer más concisa la que ya existe ahora, que esa no es la palabra, pero no la encuentro. Como para perfeccionar lo que ya existe como para crear nuevas cosas. Esa era. Como la aplicación, ¿no? Que habías dicho el otro día, Teresita. ¿Cuál? La de imágenes a texto. Ah, sí, 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 Dali, que escriben ahí, no sé, quiero ver luchadores mexicanos contra Huitzilopochtli. Ay, esto solo me lo van a entender en español, pero, pero, o sea, te da toda la interpretación de lo que, te da la imagen, ¿no? De lo que tú escribes y pues eso está chido, que está interpretando lo que quieres ver. Ahí a nuestra audiencia, si quieren probar, pueden buscar a Dali y también pueden buscar a MidJourney, que es como las dos plataformas ahorita que están utilizando. Tú a partir, así como lo dijo esta Teresita, ¿no? A partir de un texto, te pueden imaginar lo que ellos quieran. Aquí es lo que dicen, ¿eso es arte? ¿No es arte? Este, ¿es la creatividad de una inteligencia artificial? ¿Es lo que piensa? ¿Una inteligencia artificial son las preguntas que están lanzando por medio del marketing, ¿no? No. Y les voy a poner un ejemplo, acaban de hacer un ejercicio de sesgos. Pusieron, ya ven que en el inglés no hay género, por decirlo así, a menos de que haya mucho contexto, pero por ejemplo, ponen un doctor cargando, cargando, no sé, una barra de hacer pesas. ¿Y a quién ponen como doctor? A un hombre. A alguien de enfermería, no sé, curando a una persona. ¿A quién ponen de enfermería? A una mujer. Entonces, no es fácil. Ese sesgo, totalmente, pero ese sesgo también lo tienen las personas. Por eso, pero entonces, ahí te va orientando la pregunta. ¿Es un sesgo de quienes lo programaron, de quienes lo entrenaron? Porque es un transfer learning, pero de sesgos, ¿no? Sí. Deberían de ver nuestra audiencia, ir a nuestro canal de YouTube y ver la última meet-up que hubo, que ya fue presencial, pero también se grabó y estuvimos hablando precisamente de este tema, ¿no? De los sesgos. Como nosotros, pues somos los que hacemos las cosas, pues lo que tú haces, pues se transmite, ¿no? De alguna manera. Entonces, es justo a lo que estaba hablando Mike. Si desde las personas tenemos ya esta creencia de que un doctor siempre es un hombre y una enfermera es una mujer, pues eso indirecta o directamente se va a ir a lo que sea que estemos haciendo con inteligencia artificial. Pero aquí guardan las aplicaciones, ¿no? Sí, entre malas usemos, más errores vamos a encontrar, ¿no? Ahora sí que somos los validadores de este tipo de tecnología y por lo tanto también vamos a acelerar el ciclo de validación, ¿no? Sí. Depende si quieren las empresas. Si no las quieren quemar. Y a lo mejor las queman por charlatanes, ¿no? Hay muchas personas, empresas, departamentos que predican una cosa y en realidad no lo es. ¿O qué creen ustedes? Pues es gente con poca ética, ¿no? O falta de ética, más bien. De falta de ética, de escrúpulos, ¿por qué? Profesionalismo, falta de profesión. Más bien deseo de poder y dinero, que siempre se traduce a todo eso, ¿no? Llámese charlatanes en inteligencia artificial o políticos. Usted, usted nómbrelo aquí, lo que sea, pero es básicamente eso, ¿no? El nombre de la persona que se le viene a la cabeza posiblemente es un charlatán ahorita. Exactamente. Es que ahorita está como mucho esa sed de fama y pues la fama conlleva a tener cierto poder, ¿no? Entonces, yo lo que he visto últimamente y que hay paneles de inteligencia artificial en X lugar y luego que hay conferencias de inteligencia artificial en otros lugares y luego me pongo a stalkear a las personas porque es mi naturaleza andar stalkeando gente y digo, bueno, pero ¿cómo llego ahí? O sea, no, no menosprecia a nadie y como dice Rubén, cualquier persona tiene la capacidad de hacerlo pero sí como que fue un salto grande en su carrera como que yo hacía esto y ya de repente soy experto en inteligencia artificial y no sé, me dejan mucho que desear porque pues eso causa mucho conflicto entre las personas que realmente sí están en la inteligencia artificial y que no tienen ese foco y que tú dices, ay, pero ¿por qué si él yo sé que sí lo hace y no anda esparciendo su conocimiento? Y deja eso, Teresita, ¿se atreven del salto? Porque puede que haya un salto así si me esforcé pero no de dos meses, si me esforcé en el tiempo de aprender aunque no tenga los estudios pero comencé a estudiar, a meterme de oyente, a comprar libros, ver YouTube inclusive, tú dilo, pero saltan de un mes para otro, era, no sé, ingeniero de software o ingeniero de software para evitar sesgos y al mes siguiente es científico o científico de datos o machine learning engineer, tú nómbralo, eso no es problema, cada quien hace su luchita, pero ¿qué pasa cuando estas personas ponen escuelas o hacen concursos donde supuestamente están aprendiendo las personas, ponen bootcamps donde de cero a cien te enseño de machine learning o ciencia de datos en dos meses? Por ponerte un ejemplo, todos sabemos que dos meses, híjole, ni siquiera el cálculo diferencial de una variable puedes aprenderte en dos meses bien si no sabías, ¿no? Volverte experto en tres meses es imposible para empezar, quien te prometa algo así es mentira, te están estafando, no hay otra palabra para ello, y es que aquí creo que también pudiéramos como empezar a asentar esta definición de que es un experto, ¿no? Porque aquí también yo les preguntaría, una persona que ya llegó como este expertise dentro de un área, ¿esa persona tiene el derecho de autodenominarse experto o experta en el área? ¿O es la comunidad quien debe denominar a esta persona como experto o experta? ¿O incluso la comunidad puede estar equivocada al denominar a una persona así? ¿O quién debería denominar a una persona así? Es que la expertise es en un campo muy específico y puede que la persona, yo por ejemplo, en las cosas que he investigado, yo me siento en pañales para todo lo que estoy aprendiendo, inclusive si lo ves para un Jan Lecun, por ponerte un ejemplo de alguien que es un experto en visión por computadora o cosas así, lo pones a hacer en LPI, puede que haga porquería y media, claro, ya tiene un punto muy avanzado donde comenzar. Que esa porquería y media es mucho mejor que la de un denominado ciber, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero me refiero experto con respecto a qué, o sea, vamos a las escalas de experiencia. Yo creo que los que estamos aquí, ya lo hemos comentado inclusive en los podcast, no nos sentimos, por ejemplo, te ponen a hacer algo de machine learning o de ingeniería de datos en AWS. Híjole, con todo lo que tiene conocimiento, ¿te vas a decir experto o experta en AWS? Yo no me atrevería a llamarme así. Persona con experiencia, tal vez sí, pero no experto. Porque eso es... No, y digo, el expertise lo obtienes a partir de la experiencia, ¿no? Y la experiencia son los errores cometidos, entonces, somos la suma del aprendizaje de los errores que hemos llegado a cometer, ¿no? Eso me recuerda una frase de Niels Bohr y que creo que está parafraseando a alguien más que dice que experto es una persona que ha cometido todos los errores posibles dentro de su área de aplicación. Totalmente. Y aquí es, yo sé, muchos errores que todavía tengo que hacer y muchas cagadas que voy a hacer, pero aquí también lo importante es que vayas aprendiendo de lo mismo, ¿no? Y no te quedes estancado ahí. Y sí, yo también, es el issue que tenemos como con esta palabra de experto. Creo que al final del día sé que hay personas que las podemos llegar a denominar así. Para empezar, creo que una persona no se debe de autodenominar, sino la comunidad te debe de denominar a ti. Y puede estar equivocada la comunidad, pero más que nada es eso, ¿no? Si alguien llega diciéndote, soy un experto y tú vas a ser experto a ti, otra vez, red flag. Ya viene con su ego alto. Lo que pasa es que también hay personas que, o sea, y esto es parte de la comunidad, de cualquier, debería ser parte de cualquier comunidad, que si tú, Rubén, por ejemplo, te has equivocado mucho más que yo en Computer Ambition porque es tu área, pero si compartes tu conocimiento, te aseguro que yo voy a dar un paso más arriba porque yo voy a decir, Rubén, ya pasó por ahí, eso no era el lugar, entonces yo me brinco, ¿no? Nos han llegado a decir muchas veces en Datalab que ojalá hubiera visto este podcast antes o ojalá hubiera venido a una Meetup antes y no hubiera perdido tanto tiempo haciendo cosas pues que en realidad no me iban a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces también está esta parte que es ya como personal o incluso si quieren llamarlo ética profesional de compartir, creo que eso también nos hace unas mejores personas y la verdad es que le podrías estar haciendo un gran favor a otras personas. Fíjate ahorita que dijiste eso, Teresita, este, eso de compartir lo que has aprendido, ¿no? Y tus errores para que otras personas no lo hagan, al menos yo, ya en mis, ya suena un bueno, pero en mis nueve años de experiencia dando clases a nivel profesional, lo que sí me he dado cuenta es de que aprendes más enseñando que cuando estás estudiando el tema, ¿no? Y al día de hoy, aunque haya una materia que ya haya dado varios años, aunque le haya dado cuatro o cinco años, no sé, una de computer vision, porque al menos dar una al semestre creo que es suficiente para mí, para no perder ahí, ¿no? Pero siempre tengo como grata sorpresa de estudiantes que ven como un nuevo caso de uso o un nuevo problema que no había contemplado y dices, ay, güey, o sea, eso no lo había llegado a contemplar, ¿no? Y entonces también es parte de este aprendizaje de que obviamente tú te preparas para las 20 mil preguntas que te pueden llegar a hacer para entenderlo al 100 y poderlo explicar y sí, totalmente, cuando tú compartes el conocimiento es cuando yo, sí, aprendes más. Pero yo quiero poner un nariz aquí y volvemos al mismo punto yo creo que eso tampoco es correcto que la comunidad diga que alguien es experto o algo así porque si alguien está cacareando que sabe mucho que sabe mucho y sabe probablemente tenga un poquito más de información que los demás va a ser considerado experto. Les voy a el caso de... Sí, pero es que también aquí la confianza la confianza de quien conoces, ¿no? Digo, a una persona que no conozco no le voy a... no tengo credibilidad de esa persona a que si tú me lo dices, Michael, tú Teresita, ¿no? O sea, voy a confiar más en su criterio. Pero es que realmente los seres humanos así somos y por eso, por ejemplo, a veces los hackers... Bueno, ese es otro tema, los hackers explotan eso. Somos muy... Tendemos a confiar y la verdad no hay razones para no creer que una persona sabe lo que dice que sabe. Para eso son las entrevistas de trabajo y cosas para eso que tenemos un podcast de eso, por cierto. Pero ya hay mucha gente charlatana y el caso que platicamos... Justo estamos platicando el caso de una persona antes de iniciar el podcast de este Sirash Raval que vendía cursos, se vendía como ultra experto en Machine Learning, en Matemática... En Zero Flow en cinco minutos. En Zero Flow en cinco minutos y vendía los cursos en 250, 300, no sé exactamente qué cantidad de dólares, pero era algo que tú dices solo con dos alumnos que tenga al mes y yo ya ya la armé, ¿no? Pero este... Y es un fraude y estaba considerado por académicos, por gente de la industria como alguien muy fuerte, alguien muy respetado. Entonces... Bueno, aquí yo te preguntaría ¿qué académicos? Pues los que lo veían y que parecían... Es que... Porque una cosa son los contadores de likes, ¿no? Y aquí es un excelente ejemplo para decir entre más visualizaciones tenga, más ruido haces, no quiere decir que seas mejor, ¿no? Por cierto, ayúdennos a tener más likes y visualizaciones. Hablando de... ¿Qué? Un poco de visión no afecta. Sí, sí, sí. Hi, Mike. Pero... No, estuvo muy interesante este caso con este de Siraj al que comentas, Mike, porque a él empezaron a descubrir que en sus cursos los repositorios que él compartía como suyos en realidad eran plagiados de otras personas. Entonces, hay un video, no sé si lo bajó o sigue en su red, es el último video que yo vi de él, el que me acuerdo hace un par de años, que fue una disculpa donde dijo, si es cierto, él hizo plagio de todo eso, o sea, ya admitió que lo habían cachado y puso la lista de todos los nombres de los dueños de los repositorios donde se había robado el código, ¿no? y era una lista inmensa, eran demasiados y dijo, y posiblemente se me estén escapando algunos, ¿no? Y es como cuando te quedas así de, wow, todo el dinero que hizo con el trabajo de otras personas. Y eso, yo a las personas, las personas que actualmente están en la industria diciendo algo que no son, ustedes sabrán quiénes son, yo no voy a acusar a nadie porque no soy quien para acusar a nadie, pero hay algo que las cosas caen por su propio peso y lo único que nosotros tenemos, al menos los que no nacimos, por ejemplo, dueños de defensa o cosas así, es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si algo tenemos es nuestra palabra, nuestra reputación, si se pierde nuestra reputación en este mundo, por lo mismo que estamos en pañales es muy pequeño. En una entrevista tú vas a saber a alguien que, por ejemplo, no te puede hacer un SVD o algo así cuando se está vendiendo como que es el experto en visión por computador, lo que sea, no puede hacer algo de álgebra lineal o, por ejemplo, no te puede explicar los pros y contras de un algoritmo de Machine Learning, cosas así, ¿no? Entonces, la gente debería tener mucho cuidado de su prestigio porque es lo único que tenemos, lo único, o sea, lo que a mí me, lo que a mí me vende es mi prestigio y lo que yo he trabajado para formar mi conocimiento. No, en fin, digo, hablando de personas charlatanes, una que a mí se me causa también mucho como issue, ¿no? Más allá de lo que, es que hay persona para todo, ¿no? O sea, hay gente que les vale todo eso y mientras estén ganando dinero, ellos están felices, ¿no? Pero puntualmente, a mí cuando me dan como mucho, no sé cuál sería la palabra correcta, sino como sentimiento o algo así por el estilo, es cuando engañan startups, ¿no? Recién creadas o pequeñas porque nacen con necesidades y con un budget limitado y cuando caen y cuando caen en manos de charlatana y les dan ese poco dinero que tenían para destinarlo y al final que lo que pasa esa persona salta y va con la siguiente empresa, ¿no? Y ahí esa startup quedó estancada que a lo mejor tenía una buena idea y confía en la persona equivocada. Sí, o sea, tiene muchas implicaciones y debería tener, y ahí sí, y ahí sí estoy de acuerdo, el gobierno debería de verificar todo eso porque eso es fraude. Pero estás diciendo que el gobierno debería de tener gente capacitada para diferenciar, ¿no? El gobierno tiene sus propias personas que hacen inteligencia artificial. Yo luego me doy cuenta de que organizan congresos con personas que digo, bueno, porque conozco, ¿no? Que por eso hablo y digo, no, que yo sepa no está haciendo inteligencia artificial. Vamos a darle el premio estatal Jalisco por... Estás diciendo que también estafan al gobierno a los charlatanes. Exactamente. Hasta allá llegan los charlatanes. No, pero, o sea, también... Hay una frase que dice, no hay algo peor que un penitente con iniciativa. Sí. Penitente o... Tú sabes a qué palabra me refiero, ¿no? Lo que quieres es que nos lleguen a hacer un costing. No, pero que hay gente, yo he conocido gente por ejemplo del Banco de México que la verdad en su campo económico y metiéndole a la inteligencia artificial tiene muchas cosas, inclusive algunas de las iniciativas en el gobierno de la Ciudad de México que ya después se politizó un poco, pero hay gente muy, o ha habido gente muy capaz tratando de implementar cuestiones. La cuestión aquí es que cómo y vuelvo al mismo tema, cómo podemos decir que alguien es experto cuando no lo es y eso es algo muy peligroso. Y digo, aquí incluso resultados, creo que es algo, los resultados deben de hablar por uno solo. El problema es cuando esos resultados dicen que son tan secretos que no los pueden mostrar y que todos los proyectos han sido así. es que lo hizo para empresas privadas. Si no hay, por ejemplo, una empresa que diga si es cierto, él tuvo estos resultados, dices, ya te está respaldando la empresa con tu experiencia. Pero pues ahí te dicen, no, no lo conocemos, aquí mejor no trabajó, no me gusta decir que trabajó en persona. Es un problema, ¿no? Obviamente quien hace proyectos públicos pues tiene la mayor capacidad para estar divulgándolo, pero eso sí es un problema, ¿no? O sea, ¿cómo validas con tus resultados? A menos de que haya sido una entrevista que inclusive en una entrevista es imposible saber, ¿no? Toda la experiencia de una persona. Sí. Es complicado, es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado, pero el punto es que debemos de aprender a identificar este tipo de personas, empresas, bootcamps, para no caerlo, para no caer en ellos, ¿no? Sí. Es importantísimo. Funcionarios de gobierno. Volvemos a lo mismo, la gente si quiere estar en este campo que ahorita hay mucho trabajo, este, tiene que esforzarse en aprender. Yo no te estoy diciendo que sea imposible o que alguien con, que no tenga los conocimientos básicos no lo pueda hacer, pero les va a llevar mucho tiempo y van a tener que, ahora sí, como dicen en mi rancho, quemarse las pestañas en la noche, tal vez saliendo del trabajo o algo así, si es que quieren saltar a esto o si están comenzando, pues dedicarse a esto, estudiar y esto es de nunca acabar porque cuando tú sientes, es como volviendo al tema de Homero, sientes que ya llegaste a la punta de la montaña solo para ver que hay otro pico más alto, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. La analogía del Green Descent, ¿no? Ándale. No, pero sí, totalmente. Y aquí la pregunta de, ¿necesitas saber matemáticas? Claro que sí las necesitas saber, ¿no? Obviamente, si vas a ser un usuario o vas a ser un desarrollador a diferente nivel, ¿no? Dependiendo de las, ahora sí que las aplicaciones que estés desarrollando, ¿no? Es el nivel que lo voy a llegar a ser. A lo cual, adelante, adelante, buen punto acabas de tomar ahí porque volviendo, creo que revolviendo un poco las preguntas, ¿quiénes usan la inteligencia artificial? Nosotros siempre hemos dicho del contexto y a veces la persona que te provee el contexto no necesariamente es la persona que está utilizando los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo. Y es, pero son las personas que podrían, por ejemplo, los casos de las startups que podrían ver si no los están choreando o algo así porque pueden contrastar resultados que ellos ya saben por su experiencia propia y hacer algunas cuestiones, cálculos a manita o algo así. Esa sería tal vez una forma como de detectar, ¿no? Y no necesariamente necesitas tú ser el lado técnico totalmente, puede ser el lado más importante que es el lado que da contexto a todo lo técnico. Totalmente. El otro día tuve la oportunidad en una conferencia lanzarles una pregunta a unos líderes de fondos de inversión de cómo sabían diferenciar si una empresa en realidad estaba haciendo su inteligencia artificial o no, más allá del pitch porque, o sea, los pitch son de 3 a 5 minutos. No da tiempo para definir nada. Y nada técnico porque también el fórum ahí no es técnico, es lo que les importa la parte del dinero. Entonces, sí, siempre decían, oye, lo que tú quieres hacer es muy padre, ¿qué es lo que necesitas? Ah, pues el dinero para marketing tanto porcentaje y tanto, ventas y lo que sea y un 20% para contratar a un desarrollador de software que haga toda esa inteligencia artificial. Y ahí es cuando te das cuenta del nulo conocimiento de los emprendedores que no saben ni siquiera el costo de desarrollar. Entonces, sí, es un punto importante. Que a lo cual aquí, entonces, ¿cómo resumiríamos cuáles son estas entidades? ¿Quiénes serían desarrolladores? ¿Quiénes serían usuarios de inteligencia artificial? Los usuarios creo que seríamos todos. Los desarrolladores depende, depende los desarrolladores. Es que puede haber gente que, por ejemplo, cuando esté haciendo el deployment final del modelo, que haga el frontend, que es algo que si a mí me pones a hacerlo y yo te digo, yo sé hacer frontend, yo seré un charlatán en esa materia porque de frontend, pregúntame otra cosa, yo le huyo a frontend, pero puede ser eso, puede ser el ingeniero de datos, que el ingeniero de datos, lo estamos platicando antes del inicio con Teresita, el desarrollo de scripts y cositas así para automatizar, por ejemplo, la ingestión de datos, ¿no? O puede ser el machine learning engineer como tal que está programando los modelos, o sea, hay muchísimas personas involucradas en esto, lo hemos dicho muchas veces, este, no es una orquesta de una sola persona, es un equipo completo de usuarios, desarrolladores, etcétera, Y aquí también me gustaría diferenciar como hay también diferentes niveles de usuarios y diferentes niveles de desarrolladores, ¿no? Porque podemos dejar que desarrolladores fue Turing cuando creó las máquinas de Turing, ¿no? O sea, a un nivel teórico con las personas o las grandes mentes que han pisado esta tierra y que han definido los teoremas, ¿no? Que rigen la ingeniería que usamos al día a día, las leyes de Newton, etcétera, todo el trabajo que hizo Gauss. También hay cuestiones de investigación que es lo que se hace en la academia, que se está desarrollando algoritmos de diferentes aplicaciones, optimizaciones en recursos, en memoria o incluso también de heurísticas, ¿no? Que es ciencia, es el desarrollo de ciencia. Y en usuarios, pues ahora sí que es como todo el mundo que utilizamos aplicaciones celulares inteligentes, etcétera, y también los que están desarrollando aplicaciones que usan algoritmos de inteligencia artificial. Llámese, por ejemplo, sistemas de recomendación que están utilizando las librerías que están en Python, ¿no? Que utilizan TensorFlow utilizan Keras, utilizan una red pre-entrenada para detección de objetos. A lo mejor no están desarrollando el algoritmo, pero son usuarios que necesitan tener un nivel técnico para entender que lo que está pasando, que tienen que tener el nivel técnico para entrenar los modelos, entender que no están haciendo overfitting, análisis de sesgo, todo lo que hemos dicho, ¿no? Etcétera, 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 para que puedan ellos estar diciendo, estoy creando aplicaciones, pero son usuarios del desarrollo de una inteligencia artificial, y todos, todos como hemos sido usuarios, todos, eso es de ley, y en algunos momentos de nuestras vidas hemos llegado a ser desarrolladores, ¿no? Si nos hemos llegado a dedicar en eso por determinado periodo, mientras la beca daba. No, pero esto es bien importante, porque luego hay un montón de, igual de programas que dicen, te interesa desarrollar o estás desarrollando inteligencia artificial, o estás en un proyecto, tenemos becas para ti, qué sé yo, qué sé yo, y no se animan porque piensan que no están contribuyendo al desarrollo de la inteligencia artificial por el simple hecho de que no saben definir bien qué es la inteligencia artificial, o lo ven muy arriba, ¿no? O sea, como las películas y series de ciencia ficción que tanto nos pueden estar sesgando, que digo, ay, no, yo no estoy haciendo inteligencia artificial porque yo no estoy creando un robot, yo no estoy programando un robot, entonces yo no estoy haciendo inteligencia artificial, entonces yo no participo. Así. Sí. Entonces, ¿tú crees que hay un sesgo por las películas y series de ciencia ficción? Sí. Hay un sesgo positivo, creo yo, y un sesgo negativo porque hay muchas cosas que se están avanzando ahorita de recuerdo de Star Trek, los Tricorder, ahorita hay gente tratando de hacer los Tricorders que son los análisis de salud de las personas o los comunicadores, si se dieron cuenta los primeros celulares eran así como flips como los comunicadores de viaje a las estrellas, ¿no? pero si hay otras cosas como por ejemplo yo robot que tú dices no mames, de tanto. Es como pensar que el sonido se propaga en el espacio, ¿no? En el vacío. En el vacío, sí, en el espacio, en la parte del vacío, ¿no? Que como en Star Wars que se escuchan piu, 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 todo el rato los rayos las... ¡Ándale! Pero por ejemplo... No, que entiendo que por parte de la película es muy emocionante escuchar las explosiones porque nada más verlas, sí es impresionante pero sin la emoción del sonido subround en ese momento, pues claro que no es lo mismo, ¿no? Pero digamos que si ha llegado a haber películas de ciencia ficción que han aguantado segundos, ¿no? En el vacío, sin cascos, sin protección. Tú sabes que no es cierto, ¿no? Pues sí, pero la mayoría de la gente no. O sea, seamos honestos y aterricémoslo más a la gente, a toda la gente, ¿no? Pero especialmente la que está fuera de tech que es muchísima, que les hablas de inteligencia artificial y lo ven lejanísimo. Digo, yo no digo que ya estamos ni a la mitad siquiera, ¿no? Cinco pasos a lo mejor hemos dado, pero lo ven muy lejano por todas estas propuestas que vemos en series y en televisión. O sea, lo que ellos nos dicen que es inteligencia artificial, pues sí, estamos años atrás de lo que la mayoría cree que es. No se dan cuenta que como dice Mike, abren su celular y les detecta la cara y están utilizando inteligencia artificial. Entonces, creo que por ejemplo ahí está el sesgo negativo que dice Mike, que no vemos la inteligencia donde la hay. Exactamente. Una pregunta ha causado más daño o más beneficio. Son pocas películas las que se asesoran técnicamente bien, ¿no? De hecho, por ahí hay una entrevista de este físico muy famoso que ayudó en la película de Interestelar de que había muchas discusiones de que sí podía ser sí que no entre Christopher Nolan y se me olvidó el nombre de este físico, pero siempre tenían como ese debate, ¿no? De, oye, no podemos hacer esto, le decía Christopher Nolan. No, espérate, estás violando ya como 20 leyes, ¿no? Y entonces, se asesoró obviamente, decía, vamos a dejar un punto donde vamos a tomar las teorías que el día de hoy, ¿no? Tenemos, o aceptamos como ciertas y también ya luego hubo una parte de ciencia ficción, ¿no? Entonces, también como que esa combinación está interesante de que combinan las dos cosas, ¿no? Este, y aparte, pero no todas las películas son así. Hay que, hay que verlo como, como lo que es, les decía, ciencia ficción. Ha dejado a muchos niños con la idea de yo voy a crear esto, pero otras como el T2, o sea, un robot inteligente que nos quiere matar cuando los sistemas de clasificación, el Sky, cuando los sistemas de clasificación de fotos a veces a un perro mal puesto lo pone como un panquecito, ¿no? O sea, vamos. Pobre chihuahuas. Sí, exacto. Sí, pero por ejemplo, también creo que ha causado, al menos en mi círculo, en el Ken Mestec, este, ha causado así, revuelo, que lo que está pasando, por ejemplo, con la naturaleza, ¿no? Los desastres naturales, que llegan a pensar de que, no, es que sí es cierto, o sea, ya se está, ya está lloviendo mucho, se está quemando también muchas cosas, tal vez sí es cierto que van a ser un espacio alterno cerca de la luna donde vamos a ir a vivir todos, o sea, ese tipo de, con este tipo de eventos que ya están sucediendo, se relacionan muchas cosas que predijeron en su momento en las películas que iban a pasar, ¿no? Entonces, pues, mucha gente espera que alguien ya esté trabajando en eso. A veces la realidad supra la ficción, ¿no? Es bueno que lo mencionas, Teresita, porque inclusive ahorita hay gente haciendo, no sé, estudiando con probabilidades lo de los, de los temblores que acaban de pasar cuando son sistemas dinámicos, no fueron en el mismo lugar, etcétera, y por tres años tenemos un sesgo y inclusive están diciendo que lo podemos, ¿cómo lo atraemos? Y cosas así. Ay, no, ya hubiéramos sido campeones del mundo de la Copa Mundial. Por ejemplo, algo que tenemos que dejar muy en claro con respecto al tema de los terremotos es, al día de hoy no existe un algoritmo que pueda predecir los terremotos al día de hoy, porque, como dijo Mike, son sistemas más dinámicos, que hay muchas variables, y no me estoy refiriendo a la ley de la atracción, hay muchas variables que todavía no podemos cuantificar, que no entendemos del fenómeno de las placas del movimiento que necesitan seguir siendo estudiadas para que en un futuro, pues, ojalá tengamos la capacidad, ese es el objetivo, ¿no? Tener la capacidad de poderlos predecir. Al día de hoy, lo más que llega a nuestra tecnología es, si la placa y el temblor fue en la costa, los kilómetros que hay desde la costa hasta la ciudad central, o las capitales más grandes que están por lo general en el centro, este, que la señal del, ahora sí, de la luz, de la información sea más rápida que la del sonido, que son las vibraciones, para tener unos segundos de antelación. es lo más que hemos llegado. Exacto. Y es muy difícil inclusive hacer estudio probabilístico de esto, modelar esto. Híjole, ya los geólogos con tantos doctorados, con tanta gente que le ha entrado a esto en países. Y es que también, Mike, ve, ¿hace cuánto se están midiendo los terremotos en una ciudad? O sea, ¿desde hace cuántas décadas? Ponle tú, hace 100 años, y las limitantes se hacían con papel logarítmico y cosas así. ¿Cuántos años llevan las placas ya formadas en la Tierra moviéndose? Milios de millones de años. Exacto. Entonces, tenemos, ni siquiera tenemos el punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1% de datos para poder modelar eso. Entonces, aquí la limitante son los datos inclusive, ¿no? Es un camino muy largo todavía por explorar. Yo sí voy a atraer que todos los que nos ven se suscriban y más vistas lo estoy atrayendo. Que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes deben de hablar de inteligencia artificial? Todo mundo, en mi humilde opinión, todo mundo debería de estar hablando porque es un tema que nos compete a todos. Seguridad o que nos va a facilitar la vida. Volviendo al tema de Star Trek. Lo complicado. Las computadoras nos van a dar la comida y vamos a estar viajando al espacio, vamos a estar en academias, etcétera. Todo mundo debería de estar metiéndose en esto. Sé que hay otras necesidades, pero al menos los que estamos en esto y gente que puede acceder a cierta información debería de estarlo hablando. No sé qué piensen ustedes. Creo que totalmente está la libertad de expresión. Entonces, todos tenemos el derecho de hablar del tema, pero también creo que está la responsabilidad moral de hablar informados. porque hablar nada más usando de referencia a una película de ciencia ficción los sesgos que mencionaba Teresita creo que es el mayor error posible que podemos llegar a hacer en estos días. Entonces, sí, totalmente creo que cualquier persona obviamente tiene el derecho a hablar, pero creo que todos tenemos la responsabilidad moral de hacerlo de una forma informados. Y ser como receptivos, ¿no? Porque muchas veces pues nos equivocamos. Por muy bien informado que estés, pues a lo mejor no vamos más lejos. A lo mejor lo que yo leí estaba inglés y simplemente no lo entendí bien, aunque lo sepa hablar, ¿no? Entonces, a lo mejor doy una opinión equivocada y alguien me corrige y está bien. De eso, créanme que hasta se te graba más. A mí se me graba mucho cuando me corrigen y entonces es eso. También hay formas de corregir, ¿no? Sí, claro. Hablando de buenas formas de comunicación. Ese nos da para otro tema, porque a veces más que compartir una opinión, queremos hacerle ver que está mal su opinión. Sí. Entonces, pero ese es un tema muy, muy, por otro podcast. Inclusive es, inclusive hayas tocado un tema que la gente lo usa por conocimiento empírico si lo quieres, pero es el aprendizaje por refuerzo, o sea, es como a ti se te queda cuando alguien te corrige, o sea, es una corrección que la hicieron sin ánimo de hacerte sentir mal, pero tú dices, ah, esto ya, esto, esto, me quedó en la mente. Críticas constructivas, ¿no? Exacto. Hay una frase que se me quedó muy grabada, que digo, esa la aplico mucho cuando doy clases, que es, este, felicita en público, corrige en privado. Sí, totalmente de acuerdo, y esos son los premios, premios o manotazos que se dan en este reinforcement learning, ¿no? Es una forma de, sí, entonces, todo mundo, resumiendo, creo que todo mundo con conocimiento de causa debería de estar hablando de esto, porque lo que pasa es que... Es la única forma de aprender, ¿no? Comunicándonos. Es la forma en que aprendemos, sea escrita, sea oral, ¿no? Es la forma en que aprendemos comunicándonos. Y aparte, este es un tema que lo hace especial porque no digo que todos estamos al mismo nivel de conocimiento, pero estamos en un punto donde todos podemos estar casi alineados porque no hay un más allá todavía. Entonces, es algo que con otros temas no se ve porque ya se cerró una teoría y así es, pero esta está abierta a muchas cosas. Mientras no sea un teorema demostrado, todavía hay bastante que discutir, ¿no? Hasta que se llegue a demostrar algo, ¿no? Y sí, totalmente, Teresita, totalmente de acuerdo. Sí, ya está. Oigan, pues, hay una pregunta que sí me gustaría que es que no la quiero dejar fuera y creo que vale mucho la pena que la mencionamos antes de irnos, que vendría siendo. ¿Los datos de eventos actuales son desarrolladores o usuarios de algoritmos de inteligencia artificial? Me van a odiar por lo que voy a decir, pero son usuarios. La verdad es que la mayoría son de los que están desarrollándose como científicos de datos. Básicamente tienen un papel muy invaluable porque presentan la cara y todo el modelado, si quieren, del problema que están tratando de resolver, pero la mayoría para programar son muy malitos. No quiero generalizar, pero la mayoría sí lo son. Pero tenemos que, os digo, las generalizaciones ayudan, ¿no? En un marco de referencia, mientras las tomemos con su justa medida. Y sí, también algo que es muy cierto, digamos, que las aplicaciones más usadas ahorita de inteligencia artificial a nivel mundial en las empresas son muy básicas las que se usan al día a día, ¿no? La gran, la que tienen más uso, ¿a qué me refiero? Campañas de marketing, ¿no? Predicción de ventas, churn models, que son cuántos clientes vas a llegar a perder. Estos ya son, son temas muy estudiados donde hay mucha información en el estado del arte donde tú literal no estás reinventando la rueda, ¿no? Haces optimizaciones pero buscas en el estado del arte, lo implementas y ya se va. Y te estás haciendo un usuario de los algoritmos de machine learning y está bien, o sea, no está mal. Está bien porque lo estás llevando con buenas prácticas, ¿no? A las personas, pues ahora sí que para ayudarles. ¿Qué mejor que dar un sistema de recomendación que sea más preciso, ¿no? Con lo que la persona quiere llegar a irse. Entonces, en esa parte, esa parte, perdón, está excelente. Sí, perdón. No solo eso, por ejemplo, un científico de datos es capaz o debería ser capaz al menos en el caso ideal de, por ejemplo, llega alguien con un cierto problema y ya puede identificar hasta qué métricas va a utilizar, por ejemplo, el churn model que te decías, perdiéndolo comparado con qué, contra nosotros mismos, con qué KPIs y todo, sí, totalmente. Exacto, sí, y tienen un valor muy grande, pero la verdad es que como desarrolladores de inteligencia artificial, ni desarrolladores de software, ni desarrolladores, la mayoría no lo están haciendo, lo están aplicando. Oigan, pero si tiene la palabra ciencia en su título, científico de datos, debería de estar desarrollando, ¿no? porque yo recuerdo que una de las prácticas, recordemos que la ciencia de datos es una práctica multidisciplinaria, una de esas prácticas es la obligación de hacer research. Hemos hablado, por supuesto, de que, pues no, las empresas no tienen su departamento de investigación, ¿no? Entonces, no se hace investigación, pero técnicamente y por título deberían hacerlo, ¿no? Bueno, seguir el método científico y ver lo que está en el estado del arte, implementarlo, es hacer ciencia, ¿no? Sí, 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 pero, y es que, ¿cuál sería la alternativa de nombre para este perfil en específico? Product Management es que es lo que hemos dicho, ¿no? Por el lado estadístico. Es lo que hemos dicho, el nombre desde el inicio abarcó más de lo que debería de ser, ¿no? Sí. Y claro, no dudo que si haya posiciones de senior data scientists o lo que ustedes quieran, como quieran llamarle, que si están haciendo desarrollo, no lo dudo, pero son contadas, ¿no? O sea, otra vez, cuando decimos quemar dinero no es de que estén desperdiciando el dinero, sino que están invirtiendo en a lo mejor un producto donde es un reto, donde ya no encontraron nada en el estado del arte el que resuelva ese problema y tienes que encontrar una nueva solución, ¿no? Entonces, ahí claro que se está llegando a desarrollar y los problemas que la industria está resolviendo eso, la realidad es de que son pocas, ¿no? Las industrias comparadas contra las miles de empresas al día a día. Y no lo necesitan, la verdad es que no necesitan, digamos, la investigación y el desarrollo como tal de nuevos modelos estadísticos, por poner un ejemplo, o un modelo de regresión que todavía no sea, etcétera, lo que sea, pero sí pueden estar aplicando desde el lado empírico hasta, digamos, reconocer alguna hipótesis, pueden estar aplicando el método científico como tal, ¿no? Perfecto. Ahora sí, Rubén, ¿ya tienes alguna otra pregunta? ya, 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 todavía puedo decir más preguntas, ¿eh? Pero, no, sabemos que material hay de sobra, pero tampoco los queremos aburrir tanto, bueno, yo sé que no se aburren, más bien, queremos que haya un balance en su vida y ya nos escucharon, ahora salgan, caminen, relájense, hagan algo. Hay que cenar también, hay que cocinar la cena. Sí, hagan algo diferente. Muchas gracias, muchachos, la verdad me gustó mucho este capítulo, como siempre aprendí mucho de ustedes, creo que hemos dado algunas, algunos consejillos, a lo mejor no tan directamente en este, en este capítulo, pero síganos escuchando, compartan, recuerden que filosofía de comunidad, compartir conocimiento, síganos en todas nuestras redes sociales, Datalab MX, en todas las plataformas. Algo, algún último comentario, muchachos. La recomendación, ¿no? La recomendación del libro, es verdad. Ah, sí, sí, el libro de, la recomendación del libro de la semana, es Fundamentos de la Computación Evolutiva, de Carmona y Fernández, es, es algo teórico, pero se los recomiendo, no tiene, no tiene pérdida, y es de los pocos libros en español, y la verdad es que lo encuentras en cualquier librería, en, en nuestros lugares, desde la editorial Alfa Omega, Marcombo, no nos están pagando nada, ojalá nos estuyan pagando para hacer la publicidad, nada más que sí, es muy recomendado. Pero como diría Mike, por favor, ustedes que nos están escuchando, ayúdenos con un like, y con un share, y una suscripción, ¿no? Al canal, activando la campanita. Muchas gracias por todo, nos escuchamos la próxima semana, hasta luego. Hasta luego.